Waluigi, el que va a tercero ahora Ah, ya Vale Perfecto Aquí si te chocas con otros Creo que te dan un boost En vez de empujarlos o algo te dan un pequeño Si, es lo que estoy viendo What the fuck se me va a la verga Vale Ahí está Ve por lo verde Ve por lo verde Ah Podría haber pillado dos pero no me la quiero jugar Vale, vale, vamos, mamadísimos chavales Están tocando Puras pendejadas tío Monedas constantemente Vale, primeros Primero de España Que mierda acabo de hacer What the fuck, a donde coño Vale, ahora se la acaba de comer No Vale, bien, 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 bien Bien, 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 vamos Vale, papi Gaby le voy a bajar los humos Lo voy a bajar los humos Que tiene ahí eso, se lo voy a quitar No lo voy a matar pero se lo quito por lo menos Tendría que haberme esperado A lo mejor a que se lo hubiese tirado el primero Vale 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 Venga, 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 va, 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 va Oron no se enteraba de que era en lo verde, eh ¿Cómo? Oron se pasó por todo el lugar rojo No me jodas Voy cuarto, voy cuarto, voy cuarto Nice, nice, yo voy tercero, eh, así que no me jodas a mí Voy a tirar una bomba atrás, ¿estás muy cerca mía? No, no, ya, no, ya, está Oron en cuarto, eh Vale, vale, tiro bomba entonces Vamos Vamos, vamos La bomba, no me jodas Mira que te ha avisao, cabrón, te ha avisao ¿Para qué vas? No, pero es que, aparte es que tarda O sea, literal tardó Terrible Terrible, terrible A ver Ay no, la puta suerte Vale, cuidado, he puesto un plato a la derecha, eh Al final de todo esto verde, he puesto un plato a la derecha Así que cuidado con la derecha Creo que como así, Abro No, creo que ya se lo había comido alguien Uff Igual ya, con esa bombita ya Es que Abro va a remontar mazo con esto, loco Vamos, 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 necesito ítem sea ¡Noooo! Ah, que puta Creo, creo que he llegado quinto, tío Terrible, tío Terrible Terrible Tiene bala, elizad, ¿por qué quieres bala? No Me jodió la bala Es que, literalmente, hoy fui séptimo El siete es mi nombre ¡Hasta, seria! Tío Tío Tío